Hola a todos, bienvenidos a Armstings, yo soy Rosy y estoy muy feliz de estar con ustedes en un nuevo video. Hace unos días hicimos un post en Facebook, en donde ustedes votaron por sus personajes favoritos para verlos en el canal convertidos en adornos navideños para su arbolito. Estos son algunos de los ganadores, no se los pueden perder. Voy a comenzar con el video, quiero mandar un saludo a Bianca, a Carmen, a Gloria y a Brenda. Muchas gracias por compartir sus trabajos conmigo chicas, les quedaron increíbles, me encantan. Hoy vamos a comenzar con las ideas de Mario Bros. Recuerda que todos los moldes siempre te los dejo en mi página de Facebook, en la cajita de descripción te dejo el link que te lleva directamente a ellos. Solamente tienes que guardar la imagen, acomodarla en una hoja de Word a tamaño carta, imprimirlos y listo. En cada molde te indico cuántas piezas utilizamos y de qué color tienes que recortarlas. Para estas esferitas vamos a recortar los círculos en foamy azul. En la parte del centro vamos a pegar las iniciales de Luigi y Mario. Y en la parte de arriba les vamos a pegar un moño o un listón de color dorado. Estas esferas hacen alusión a los trajes de los personajes principales. Ahora vamos a utilizar el molde de la estrellita. Con un plumón o pintura negra le vamos a pintar sus ojitos en forma de óvalo. Tienen que quedar más o menos a esta altura y bien parejitos. Con pintura blanca le vamos a pintar el ovalito que va en la parte superior. Y en el pico de arriba de la estrella vamos a pegarle un sombrerito navideño. Recuerda que en los moldes te indico todas las piezas y de qué color van. Para la siguiente figurita vamos a utilizar el cuadrado amarillo y le vamos a pegar las piezas del signo de interrogación. Esta cajita es muy característica de los juegos de Mario Bros. Ahora vamos a armar la flor. En la parte del centro vamos a pegar el óvalo amarillo y en la parte del centro del óvalo amarillo vamos a pegar el óvalo blanco. Detrás de la flor vamos a pegar el tallo y en la parte de abajo, por atrás, vamos a pegar las hojitas. Al igual que la estrellita le vamos a dar forma a sus ojitos con un plumón negro. Asegúrate de que sea plumón permanente. De esta manera no va a batirse en tu foamy. Con hilo, listón o cordón hacemos sus colgantes y listo. Tenemos adornos muy bonitos y muy característicos del videojuego de Mario Bros. Los siguientes personajes son de la película del extraño mundo de Jack. Vamos a utilizar esta hoja de moldes y vamos a comenzar con el personaje de Oogie Boogie. Para decorarlo vamos a utilizar nuestro plumón permanente negro. Y por todo el borde le vamos a hacer esta formita como de V. En la parte de en medio vamos a trazar una línea que atraviese el cuerpo del personaje. Y vamos a pintar palitos así a través de toda la línea. Si tú lo prefieres, la sonrisa también la puedes pintar con tu plumón. De todos modos yo te dejé los moldes por si quieres pegarla. La vamos a colocar sobrepuesta y marcar una rayita para agregar más decoraciones. Colocamos pegamento y pegamos la sonrisa abajito de las líneas que pintamos. Y por último vamos a pegar sus ojitos. De esta manera nos queda Oogie Boogie. El siguiente personaje es Cero, el perrito fantasma de Jack. Vamos a utilizar estos moldes. Y solamente vamos a pegar la cabecita sobre estas dos piezas. Y por último vamos a pegar su naricita. El rostro es muy fácil, solamente vamos a marcar un puntito a esta altura y una ligera sonrisita. Y de esta forma nos quedó Cero. Al ocivo al personaje de Sally vamos a hacer un adorno en forma de corazón. Vamos a recortar las partes de adentro en distintos colores, que sean similares a los de su ropa. Yo utilicé verde, amarillo, azul y rosa. Vamos a pegar estas piezas dentro del corazón negro formando otro corazón. Con nuestro plumón negro vamos a hacer estas decoraciones como hicimos con Oogie Boogie. En un color vamos a decorar con puntitos, en otro con bolitas, en otro con caracolitos o espirales y en otro con líneas y puntitos. Así como está decorado el vestido de Sally. También vamos a hacer un corazón de Jack. Para él utilizamos estas piezas. Vamos a pegar la pieza blanca en medio del corazón negro. Y estas piezas las vamos a colocar a esta altura. Con pintura blanca vamos a colocar detalles como los que tiene el traje de Jack. Por último vamos a hacer una carita de Jack con su gorrito navideño. Para eso vamos a utilizar estos moldes. Y en el círculo blanco vamos a pintar con nuestro plumón negro la cara de Jack. En la parte superior vamos a formar dos óvalos grandes para sus ojos. Debajo de ellos dos pequeños para su nariz y su sonrisa de esta manera. Los puedes cubrir con pintura para que resalten mucho más. Es bien importante que lo dejes secar para que no se vaya a batir. Y una vez que esté seco lo vamos a pegar en su gorrito. Y vamos a pegar la pieza blanca larga y el pomponcito que va en la puntita del gorro. Puedes hacer varias de estas con distintas expresiones de Jack. Coloca un colgante en las figuras y listo. Tenemos adornos para nuestro arbolito con el tema de El extraño mundo de Jack. Para nuestra siguiente idea vamos a utilizar esta hoja de moldes. Es importante ver que para los tres personajes se utiliza la misma base del círculo. Es decir, para el marciano, para vos y para Woody. El tamaño de las orejas es igual, lo único que cambia en cada personaje es el color. Vamos a comenzar armando el adorno del marcianito. Recuerda que en los moldes te indico la cantidad de piezas, a qué personaje pertenecen y de qué color tienes que cortarlas. Para formar nuestra figurita vamos a tomar los círculos, colocamos pegamento en estas partes y lo pegamos detrás del círculo grande. En la parte de abajo vamos a pegar la pieza azul. Y en la parte de atrás vamos a pegar la antenita. Seguido del cinturón. Y en la parte verde vamos a pegar los ojos comenzando por el de en medio. Nos tiene que quedar de esta manera. Una vez que la tenemos así con el plomón negro, vamos a colocar un circulito dentro de los ojos y dar forma a su boquita. Para hacer a vos, vamos a recortar las piezas del color que nos indican los moldes. Y lo vamos a armar de la siguiente manera. Primero pegamos las orijitas detrás, al igual que en el marcianito. La pieza morada grande va en la parte de arriba. Debajo de ella y de esta forma van las piezas moradas. Sobre estas piezas va a ir la pieza verde. En esta parte va la pieza azul. Y como último detalle colocamos los botones. Con pintura blanca vamos a agregar un par de detalles. Y listo. Para el adorno de Woody, las orejas son de color café y el cuerpo es de color amarillo. En la parte de abajo vamos a pegar la pieza azul. En la parte de arriba y entre las orejas va la pieza roja. Al lado de esta pieza van las piezas blancas que dan forma a su chaleco. Sobre el borde de la pieza azul va la pieza naranja que forma su cinturón. En medio de esta va este óvalo anaranjado y la figura del torito. Y por último vamos a colocar las manchitas en las partes del chaleco. Colocamos un lacito o un listón y listo. Tenemos decoraciones para adornar nuestro pinito con la temática de Toy Story. Los siguientes adornos son inspirados en las películas de Harry Potter. Vamos a comenzar recortando circulitos en los colores de la casa que sea tu preferida. Yo los hice con colores de la casa de Gryffindor. Los circulitos más pequeños van a ir de color blanco sin importar el color de la casa que hayas elegido. Estos los vamos a pegar en el centro de los círculos más grandes. Con nuestro plumón vamos a marcar símbolos que sean característicos de las películas de Harry Potter. Después los vamos a cubrir con pintura. Yo puse las reliquias de la muerte, los lentes de Harry y la referencia de la plataforma 9 3 cuartos. Esperamos a que sequen muy bien. Y una vez que esto pase, en la parte de hasta arriba vamos a pegar un moño de color dorado. También vamos a hacer escudos haciendo alusión a las casas que hay en Harry Potter. Para ello pegaremos los colores alternándolos de esta manera. Primero rojo y después dorado. Y abajo dorado y después rojo. Para la siguiente idea vamos a conseguir una esferita que sea de 2 centímetros de diámetro. Y vamos a recortar las alas de la snitch. Colocamos pegamento, la sostenemos por unos 20 segundos. Y hacemos lo mismo del otro lado. De esta manera vamos a tener esferas con forma de snitch dorada. También podemos hacer corbatas con los colores de las casas. Solamente tenemos que pegar las piezas alternando los colores al igual que en el escudo. Asegúrate de recortarlas lo más exactas para que te queden bien tus decoraciones. Y al momento de pegarlas que te queden bien 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 parejitas. Así quedan las corbatitas. También podemos hacer sombreritos de bruja. Yo te dejo estas medidas pero puedes hacerlas del tamaño que tú quieras. Solamente tienes que recortar una mitad de círculo. Y pegar el colgante de esta manera. Enróllala. Y en la parte de abajo pega otro circulito. De esta manera puedes hacer adornos de sombrero para tu pinito. En los demás adornos coloca los colgantes y listo. Lucen muy brillosos y muy bonitos. Para nuestros últimos personajes del día de hoy vamos a utilizar círculos de 12 centímetros de diámetro. Y vamos a recortar siluetas de dinosaurios que vamos a pegar en el centro de los círculos. Estos adornos los pueden hacer del color que ustedes prefieran. Yo los hice en verde y blanco. En la parte de arriba coloca un moño o un listón. Y el borde lo puedes decorar con lentejuela, diamantina. O pintura en gel. En internet puedes encontrar muchas siluetas de dinosaurios para recortarlas y consentir a tus pequeños con estas ideas. Para la siguiente idea, si tus pequeñitos tienen dinosaurios es momento de pedirse los prestados para decorar el arbolito. Les vamos a dar un toque navideño con fieltro. Para eso ocupamos medio circulito. Y lo vamos a pegar de esta manera. Con un circulito blanco y una tirita blanca le vamos a poner los detalles de gorro de navidad. Y estos gorritos los podemos acomodar en los dinosaurios. Puedes colocar una gotita muy pequeña de gel para que no se les caigan. Y que les queden bien fijos. Con los dinosaurios puedes decorar tu árbol y no hay tanta necesidad de colocarles un colgante. Para nuestra tercera y última idea vamos a utilizar piezas de dinosaurios. Esta idea es más o menos como cuando adornan globos con piezas de dinosaurios, pero vamos a adornar una esfera. Mis esferas son doradas y son de 6 centímetros de diámetro y yo recorté las piezas del dinosaurio en foamy diamantado dorado. Tomarlas es súper sencillo. Fíjate bien cómo lo hago aquí. Es importante sostener un ratito para que las piezas no se nos vayan a zafar. Colocamos la colita, la cabeza y en la parte de enfrente colocamos las patas. Recuerda que es importante sostenerlas para que no se nos caigan. Damos la vuelta y colocamos las otras patas. De esta manera podemos hacer muchísimos dinosaurios. Yo hice este estegosaurio y aquí te enseño un cuello largo. Espero que les hayan gustado muchísimo estas ideas y que les sirvan para alegrar la navidad de sus pequeños. Si fue así no se olviden de regalarme un like y de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros videos. Espero que tengan un día maravilloso, nos vemos en la próxima.